Fíjate que fue un mes muy bueno, la verdad muy contentos, con mucho entusiasmo, nos hemos acercado a todos los mercados, bueno nos falta recorrer algunos, pero hemos estado en mercados rodantes, hemos estado en escuelas, hemos recorrido varias colonias y una aceptación y una recepción maravillosa. La verdad es que la gente nos ve como el partido fresco, una opción diferente, están buscando eso. Quiero que vean cara a cara para que vean que somos jóvenes y que el partido verde es el partido joven y el medio ambiente y que estamos empujando por algo diferente, así lo están tomando y nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Bien, acercamientos con las cámaras, empresarios... Es exactamente lo que pretendemos a partir de este mes, de mayo, un poquito más de acercamiento con el sector productivo de la zona, de la zona conurbada incluso, Tampico, Madero, Altamira, aunque nuestro distrito es Tampico y parte de Madero, todos interactuamos aquí. Y la verdad es que vamos a tener acercamiento con los organismos, con las cámaras, con el sector productivo empresarial, con la sociedad civil, porque a pesar de que la plataforma del Verde Ecologista a nivel nacional es muy amplia, necesitamos regionalizarla y para esto necesitamos escuchar a toda la gente para que podamos integrar sus propuestas y sus sugerencias a nuestra plataforma y lo vamos a hacer con mucho gusto. Esto fue de recorridos, saludo, ahora vienen los proyectos. Vamos a aterrizar algunos proyectos que tienen las cámaras y organismos, vamos a ser su representante porque siempre lo hemos dicho, vamos a ser la voz del ciudadano en la Cámara Baja y como diputado vamos a atender todas las necesidades que tiene la zona conurbada. No solamente escuchar ahorita, las vamos a atender cuando seamos diputados después del primero de julio y estaremos en constante recorrido.